Jugo de calzón ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alexia Y yo soy Ojo de Azafi Amigos, ha llegado la hora de vengarme de Tik Tok el suave de la broma que me hicieron, me hicieron llorar Hoy vamos a vengarnos Justamente ellos están cariando piezas allá abajo para montar un estudio aquí Y ya sé que en este solazo van a llegar cansados y voy a prepararle Jugo de calzón Así que comencemos Así que este va a estar bueno Aquí está el calzón, vamos a hacer un jugo de calzón Agüita, agüita Vamos a poner el azúcar Ponlo, ponlo Un poco de azúcar Eso Para que se vea bien Ahora se me voy a desquitar De la broma que te hacieron Ya está el jugo de calzón Ahí está, ahí está Listo, ya está 5 minutos más tarde Amigos 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 Vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen Ya, decimón, decimón A ver si vienen los chinos Decimón, decimón, decimón Decimón Decimón, decimón Ahí está, ahí está Vamos a ver Estamos haciendo Sí, grabando video Para ojos de azúcar Estamos haciendo un vlog Manda saludos Saludos a todos los mujeres Aquí caminando Saludos, manda saludos a todos A los músicos Aquí trabajando para construir una casa Para poner estudios Nueva producciones Ahí estamos, amigos Grabando un video Cuatro piezas que da yo Quieres, cuatro, cuatro No, no, no Ahí está Ojo de azúcar Ahí está Tiktoker Ahí está Y nada produce Llegala, mamás Sí Buena venganga ¿Está rico? Sí ¿Sabes qué hace el video? Ah, para Sobre Sobre Una Vale que graben abajo También ¿Dónde? Dónde Tres piezas Después de esto Vamos Ojo de azúcar ¿Está rico? Sí Chuto, ustedes han estado con sed Di formacito Pues Dariko, Heliko Ugo de calzo Yo miente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!